Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Queremos invitarlos a conocer las opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que marcan la pauta informativa durante los últimos días. Conocimos el término colusión con respecto a las farmacias, también en cuanto al precio de los pasajes de los buses interurbanos. Hace pocos días con respecto a los productores avícolas. ¿Qué es lo que opinan nuestros legisladores con respecto a la colusión? Aquí están. Diez años llevarían las tres principales cadenas abastecedoras de pollos en el país, coludidas para repartirse el mercado y fijar los precios. Esta acusación fue lanzada por la Fiscalía Nacional Económica, organismo que presentó un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las empresas Agrosuper, Aristía y Don Pollo, que concentran el 92% del mercado nacional. Un tema que nuevamente trajo al centro del debate un concepto repetido en el mercado hace algunos años, la colusión. Práctica que impide la libre competencia y que por ende afecta a los emprendedores, al desarrollo económico del país, pero por sobre todo a los consumidores. Ante este escenario, los senadores de los diversos sectores políticos del país manifestaron sus opiniones, haciendo hincapié en establecer cambios a la legislación de la libre competencia, instando al Estado a ejercer un rol más protector de las personas e incluso a legislar para establecer penas drásticas para quienes se coludan. La Fiscalía Nacional Económica denunció que las empresas en cuestión habrían limitado la producción de cada una, con la finalidad de controlar la cantidad de pollo producido y brindado al mercado interno, pretendiendo como objetivo final regular artificialmente los precios. Este hecho viene a sumarse al caso de las farmacias y los precios de los pasajes interurbanos. Algunas de las pruebas que habría reunido la Fiscalía Nacional Económica se relacionan con correos electrónicos, así como las proyecciones de demanda que la Asociación de Productores Avícolas de Chileapa entregaba a fines de año a cada una de las firmas. 30.000 unidades tributarias anuales es la multa máxima que asciende a 27 millones de dólares a la que enfrenta a las empresas si se comprueba la colusión. El ente fiscalizador además solicitó para la Asociación de Productores Avícolas de Chile una multa de 20.000 unidades tributarias anuales. Para el vicepresidente del Senado, el legislador Juan Pablo Letelier, el perjuicio que provocó esta práctica deberá ser devuelto a los consumidores en algún momento, agregando que los casos de colusión no se detendrán si no se innova en sanciones drásticas. Asimismo, la segunda máxima autoridad legislativa del país criticó el papel que en este tema ha jugado el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, apoyando a las empresas productoras en cuestión. El enorme perjuicio que esta práctica abusiva ha causado en la economía familiar en algún momento se planteará que va a tener que ser indemnizada. Sin embargo, estas prácticas contra la libre competencia que perjudican a todos los consumidores no se va a detener mientras no seamos capaces de generar una legislación antimonopólica que faculte a la autoridad a imponer severas sanciones a la concentración ilegítima en ciertas actividades económicas, así como a la colusión y prácticas de cartel. De lo contrario, vamos a seguir viendo más casos como el de la farmacia, la polar, los buses interurbanos o los pollos. Pero algo que llama la atención en el caso particular del cartel de los pollos es que esta situación se vuelve más grave por cuanto, junto a la colusión entre los grandes productores de pollo, estos se han visto fortalecidos por la acción del Ministerio de Agricultura y en particular de INDAP, del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que tiene un convenio, el INDAP, con el APA, con la Asociación de Productores Agrícolas de Chile. Precisamente los que fueron denunciados por colusión y que representan los intereses de los grandes productores. No hay que olvidar que el INDAP, su objeto son los pequeños productores de la agricultura familiar campesina y a través de un programa que comenzó unos 10 años atrás que se llama PRODESAL, el desarrollo de los microempresarios rurales. INDAP, sin embargo, lo que ha hecho es tener un convenio con APA, de los grandes productores avícolas, y mediante este convenio el INDAP colabora con el APA para contratar a expertos, financiar investigaciones, estudios, evoluciones económicas, asesoría jurídica, para facilitarles a las actividades exportadoras. Este último cuestionamiento expresado por el legislador del Partido Socialista pasa por el hecho de que INDAP, en lugar de otorgar apoyo y fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios de rubro, ha centrado sus intereses en el APA y en las empresas que, según la Fiscalía Nacional Económica, están coludidas. Por medio de este convenio, INDAP, en lugar de cumplir su misión de apoyo al desarrollo de los pequeños y medianos productores, en vez de dedicarse al fomento del desarrollo de los chicos directamente en los canales de comercialización, lo que ha hecho es distraer su misión para apoyar precisamente al APA, para lavarle la cara, para apoyar a quienes están cartelizados, cuestión que es inaceptable, por cuanto ese apoyo se traduce inevitablemente en una legitimación del APA, en vez de un apoyo efectivo a los pequeños productores. En tanto, el senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Alberto Espina, sustuvo que para tratar esta situación, él ingresó a un proyecto que castiga con penas de cárcel de hasta cinco años a quienes participen en colusiones y afecten el óptimo funcionamiento de la libre competencia. Yo tengo un proyecto de ley que fue votado en general por la Comisión de Constitución y por la Sala del Senado, que establece penas de cárcel de hasta cinco años a aquellas personas que se pongan de acuerdo, aquellas empresas que se pongan de acuerdo, en repartirse el mercado en cuotas o en los precios, o en definitiva en parte del territorio del país. Todo eso engaña a la libre competencia, sin perjuicio a las penas más graves por los otros delitos que puedan tipificarse, como fraude al fisco, etc. Ese proyecto tan pronto se termine de tramitar la pena alternativa a las cárceles, que es un proyecto muy importante, el de los brazaletes, como la gente lo conoce, vamos a entrar a despacharlo en particular, o sea, artículo por artículo. Desde el Movimiento Amplio Social Más, su presidente, el legislador Alejandro Navarro, señaló que estas noticias no son sorpresas para Chile, ya que por años se han desatado carteles que dominan el mercado, sin pensar en los consumidores. Asimismo, el senador por la región del Bío Bío afirmó que la justicia debe operar a favor de los consumidores y reponerse la pena de cárcel para estos efectos. Estas no son sorpresas. Teníamos colusión en las farmacias, hoy día se conocen los pollas, agrosúper, pero no de un año ni dos años, 10 años que se ponían de acuerdo en no subir los precios y hacer del pollo la carne más consumida por los chilenos de un precio que les proporcionaba ingresos sin competencia. Entonces, seamos francos, aquí lo que tiene que haber es una fiscalización ex-antes, es decir, antes y no después que alguien o grita o llegue información por manos piadosas que revelan estos fraudes. Aquí los empresarios están en una tremenda deuda. Ha sido el propio presidente Piñera el que ha dicho que en el caso de los pollos tiene que operar la justicia, porque la verdad es que hay hasta relaciones familiares. Y por cierto, uno no elige a los familiares, pero sí el gobierno y el presidente están en la obligación de que en este caso se apliquen con severidad todas las medidas de la ley. Yo quiero decir que en el 2002, durante los gobiernos de la concertación, se eliminó la pena de cárcel para este tipo de delitos. Yo creo que hay un convencimiento que debe reponerse la pena de cárcel. Los ladrones, los delincuentes de cuello y corbata también tienen que ir a la cárcel, porque la verdad es que roban miles de millones. Y en este caso, coludirse por los precios es un robo, es un fraude, es un asalto en descampado, porque se evita la competencia obligando a los consumidores a pagar un sobreprecio. Yo espero que la Fiscalía Nacional Económica no le tiemble la mano, porque estamos enfrentando a intereses muy poderosos. Son empresas de mucho dinero, de mucho prestigio, y yo espero que esas empresas acepten ser investigadas y no hagan lo que han hecho algunos ministros en el Parlamento, de venir a comprar votos, de resolver los problemas por un mecanismo más directo. El mecanismo tiene que ser siempre el cumplimiento de la ley. La Fiscalía Nacional tiene que hacer una medición, un cálculo, una proyección de cuánto han pagado de más, cuál es el sobreprecio que ha pagado el consumidor durante los últimos 10 años, y van a ser cifras siderales, de muchos ceros, millones y millones, miles de millones de pesos. Yo creo que la multa es absolutamente insuficiente, y estas empresas deberán dar cuenta de que lo que ganaron ilícitamente deberían devolverlo al consumidor bajando los precios, porque no se trata solo de sanción administrativa, se trata de moral, se trata de ética, y yo espero que estas empresas comprendan que lo que sacaron, lo que robaron, tienen la obligación de devolverlo. Para el senador por la región del Mauler, Nal Arnaí, la colusión como práctica es grave, porque entorpece la competencia que hace crecer y desarrollarse los mercados. El legislador de la Unión Demócrata Independiente aseguró que deben cambiarse las normas tributarias, entre otras modificaciones, a nivel de Parlamento, para combatir este delito. La colusión es realmente, extraordinariamente grave, porque el sistema de economía y mercado funciona sobre la base de que haya competencia. Alterar la competencia, al final del día, es un grave perjuicio para los consumidores. Y por eso, si las normas actuales no son suficientes, va a haber que entrar en normas más fuertes, sin excluir las normas penales. Y eso es lo que se está estudiando. Ahora, hay también otros mecanismos que también estamos viendo para poder sancionar con más fuerza. Por ejemplo, cambiando normas tributarias, o limitando la posibilidad de que ciertos rubros tengan las empresas que actúan en él mayor cobertura que un porcentaje determinado. Por esto, creo yo que lo que ha ocurrido en temas de colusión, que incluso hoy día, bajo ciertas condiciones, puede llevarse a través de sanciones penales, merece de todas maneras garantizar que eso ha sido ocurrir. Y esperamos que, de alguna forma, la legislación que se está estudiando y otra que se quiere llevar adelante, pueda quedar incluido dentro del repertorio de las normas posibles que sancionen conductas de esa naturaleza. Los senadores de la concertación, Camilo Escalona y Eduardo Frey, en tanto, anunciaron la presentación de una iniciativa que permite introducir un artículo en la ley de la libre competencia, la pena de presidio en el caso de colusión. Así lo señaló el legislador del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien sostuvo que este es un mercado relevante que debe ser normado, ya que existe una posición dominante en un sistema importante. Introducir un artículo 27 bis a la ley número 19.913, con el propósito que se establezca pena de presidio en el caso de colusión a quienes incurren el tal delito. Como es sabido, el país vive un momento de mucha expectación en relación a la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía Nacional Económica. Esto dice vinculación con la transformación de una asociación gremial en un cártel económico, utilizar una posición dominante, en este caso todos los antecedentes así lo indican, que los que constituyen esta organización controlan más del 90% de un mercado y este mercado, en consecuencia, tiene una posición dominante y este es un mercado relevante. Controla un sector completo de la alimentación del país. Una posición dominante en un mercado relevante. Y claramente están constituidos ambos hechos, en el caso investigado por la Fiscalía Nacional Económica y en consecuencia, de acuerdo con lo que nosotros observamos, es la convicción de la opinión pública, debiese también incluirse, como lo está en otras legislaciones, la pena de presidio para quienes incurran en ese ilícito. Mientras que el legislador de la democracia cristiana, Eduardo Frei Ruiz Tagle, hizo hincapié en que como país integrante de la OCDE, este tema debe ser visto por una legislación de nivel internacional, preocupada por las personas y por erradicar este tipo de prácticas. Nosotros hoy día somos miembros de la OCDE, siempre nos comparamos con la OCDE, pero resulta que hay muchos casos, especialmente en el caso de corrupción de precios, ya sea para alimentos o en otros sectores, aquí no estamos asimilando a la legislación internacional que corresponde. Y por lo tanto creemos que el gobierno tiene una voluntad real de avanzar en esta materia, debía propiciar un proyecto de ley de esta naturaleza. Sobre todo porque nos preocupa que el día y los días siguientes a que se conoció esta situación, se tomó la decisión por parte del gobierno de nombrar una comisión. Antes nos decían que cuando nombrábamos comisiones éramos ineficientes, que no teníamos capacidad de conducir, ni gobernar, ni gestionar. Y por lo tanto esto ya no es un tema de comisión, sino que requiere una modificación legal y ponernos a la par de lo que son todas las legislaciones modernas en el mundo en estos casos. Así que por eso hemos presentado este proyecto de ley y como digo esperamos que el Ejecutivo le ponga su auspicio para que realmente pueda ser ley de la República. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente Víctor Perce este tema es reciente, producido por la concentración del mercado en la capital, por lo que hay que actuar en la dirección de otorgar más y mayor competencia para terminar con estos casos lamentables a su juicio. Un fenómeno reciente, producto de que en los últimos 20 años en Chile las actividades económicas se han concentrado, yo diría, brutalmente. Eso me hace recordar cuando se va Ricardo Lago a la presidencia, los grandes empresarios dijeron, los empresarios amamos a Lagos. Había una gran concentración y por lo tanto quienes creemos en la libertad económica, quienes creemos en la transparencia en los mercados, quienes creemos en la competencia, tenemos que tomar todas y cada una de las acciones pertinentes para que exista más competencia, para que exista más emprendimiento, para que exista más empresarios y esa tarea es la que todos tenemos que abocar. Ahora, se ha fortalecido todo lo que es la Fiscalía Nacional Económica, se ha fortalecido los tribunales económicos, pero no hay duda de que tenemos que seguir avanzando porque particularmente quienes creemos en el libre mercado creemos que estos hechos atentan contra el libre mercado, atentan contra lo que nosotros creemos, con lo que queremos para el país. Por lo tanto, yo estoy abierto a discutir también sanciones de carácter penal, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, fortalecer los tribunales de libre competencia, ver si es necesario penalidades mayores o establecer, digamos, dar la atribución al Ministerio Público sobre esta materia. Debemos estudiarlo y analizarlo y caminar hacia allá. Porque, vuelvo a reiterar, nosotros queremos más competencia, más mercado, más transparencia, más empresarios, más emprendedores. Y lo que hace la colusión es sacar del mercado a emprendedores, es quitarle transparencia al mercado y por lo tanto eso es extraordinariamente negativo. Hacemos un breve alto en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado, donde estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en torno a los casos de colusión. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! De regreso en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado, los invitamos a seguir revisando las opiniones de nuestros legisladores en torno a los casos de colusión. Mientras que el legislador demócrata cristiano por la región de Aysén, Patricio Huócar, señaló que es partidario en que para estos casos existan sanciones con penas de cárcel. Según el senador, las sanciones de ahora en más deben doler y ser ejemplificadoras, agregando que espera que las iniciativas que van en la dirección de castigar la colusión puedan ser tramitadas a la brevedad en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Yo soy partidario en el caso de colusión, es decir, empresas que se ponen de acuerdo para establecer un precio artificialmente, de manera tal de que no haya competencia, que se afecte a la sana y la libre competencia, que se perjudique, por lo tanto, al consumidor. Yo soy partidario en que existan sanciones, y sanciones con penas de cárcel. Porque no es posible que una persona que en el campo comete un delito de hurto, robo con fuerza las cosas, se va a la cárcel y una persona que comete delito de colusión, porque es un delito, simplemente tenga penas de multa. Yo creo que esa pena tiene que doler. Los delitos de cuello y corbata tienen que tener sanciones de cárcel. Y por eso yo soy partidario que legislemos en esa materia. Hay proyectos de ley que ya están presentados y esperamos efectivamente legislar en esa materia en la Comisión de la Constitución. Postura compartida por el senador del Partido Socialista Pedro Muñoz Aburto, para quien debe existir mayor fiscalización y sanciones determinantes a través de proyectos de ley, ya que las multas no bastan. Tiene que haber un mayor control, tiene que haber una mayor fiscalización. Yo creo que tiene que haber normas o iniciativas legislativas que sancionen. sancionen, pero muy duramente, a todos aquellos actores que se coluden para perjudicar a los usuarios, como es el caso de los pollos. También hay una investigación respecto al ser. Yo creo que hay una serie de actividades económicas en nuestro país donde estos señores se coluden, hay falta de competencias, o tienen una competencia muy regulada entre ellos, y donde los únicos perjudicados son los usuarios. Yo creo que la única forma no va a través solamente de multas pecuniarias, sino que yo creo que hay que avanzar en el sentido de buscar normas de tipo penal que, además de las pecuniarias, que puedan sancionar este tipo de prácticas. Yo creo que la única forma de poner términos. Yo creo que estos son típicos del delito de cuello y gorbata, de personas que saben que pueden seguir, o sea, infligiendo las normas de la sana competencia en nuestro país, ustedes saben que a través de multas pueden seguir haciendo estas prácticas. Así que yo creo que estamos atentos a que iniciativas de esta naturaleza lleguen al Congreso para respaldar y apoyar, porque lo que nos preocupa es la defensa de los usuarios. Aquí hay que darle un carácter mucho más estructurado, mucho más legal a todas las organizaciones consumidores, que no tienen ni los respaldos ni los apoyos necesarios para poder, o sea, defender a los usuarios. Yo creo que algo se avanza en el reconocimiento de estos organismos, pero no se le dan los medios o los recursos para que ellos puedan ejercer y a plenitud las facultades que tienen que son defender a los usuarios. Yo creo que en eso estamos en deuda y hay que avanzar. Materia delicada para el legislador de Renovación Nacional Carlos Kuchel, quien sostuvo que el centralismo económico produce este tipo de prácticas y que lo importante es educar a los consumidores y garantizar la competencia interna y externa. Es un tema muy difícil y delicado porque nuestra economía es relativamente pequeña y muy concentrada en torno a Santiago. Entonces, hay una tendencia natural hacia la concentración de algunas actividades y en el caso de las farmacias, por ejemplo, yo fui partidario de que algunas leyes, fui contrario a algunas leyes porque al tratar de dificultar la acción de los grandes se dificulta en realidad la de los medianos y pequeños y quedan unos pocos grandes. Puede pasarnos en el transporte, puede pasarnos en el transporte carretero, de pasajeros y camiones, en fin, y otras más. Lo que hay que hacer en general es la información y la educación de los consumidores que se exijan garantías, se exijan condiciones que nosotros debemos conocer y saber y difundir y también la competencia, garantizar el máximo de posibilidades de competencia interna y externa y varios proveedores de un mismo bien o servicio, que es una cosa que es fácil de decir pero muy difícil a veces de concretar, particularmente en el caso nuestro que estamos aquí en este rincón del mundo y tenemos 17 millones de habitantes pero esos son los desafíos y hay algunas sociedades que han enfrentado esto con éxito, por ejemplo, Taiwán. El senador Eugenio Tumas sentenció que lamentablemente este tema no es nuevo y que cualquier solución posible propuesta es un volador de luces, palabras que fundamentó en el entendido de que el tema de fondo es ampliar la función del Estado creando una Fiscalía Nacional para la competencia. Esto de llamar la atención de la opinión pública con modificaciones legislativas que van a penalizar con penas de presidio los delitos de colusión o que se van a modificar las actitudes de buena voluntad que pudiesen tener determinados empresarios para darle más oportunidades a los consumidores. creo que esto es digno de un cuento de hadas. Esto es un fuego artificial porque en definitiva no va a cambiar nada para los consumidores. Como no ha cambiado para los consumidores el tema de las farmacias, como no ha cambiado para los consumidores el tema de la colusión que tienen los termicentros, tú ves los precios del miomo, como no ha cambiado que cada fin de semana largo algunas autoridades salen reclamando por el alza pasaje pero no se comprometen con resolver el tema de fondo. El tema de fondo es el rol del Estado, rol del Estado en cómo autoriza al transporte a usar las calles y carreteras a través de una licitación pública. Rol del Estado es cómo crea una Fiscalía Nacional Antimonopolio, una Fiscalía Nacional de la Competencia pero que tenga espalda, que tenga facultades, que tenga funcionarios, que tenga condiciones para establecer preventivamente una situación de abuso para los consumidores. De tal manera que esto de los pollos mañana lo vamos a seguir viendo en cada uno de los rubros de tal manera que yo sostengo de que el pecado original que tenemos como modelo de economía tiene que ver con la falta de regulación, con la falta de prevención y con el casi ningún rol que tiene el Estado en incidir, en asegurar que los mercados van a ser competitivos y que los consumidores van a poder elegir libremente. Situación que a juicio el legislador por la región de Valparaíso Francisco Chaguán este gobierno resolverá de buena manera avanzando en el fortalecimiento del consumidor y la libre competencia. Ha sido el gobierno del presidente Sebastián Piñero el que ha puesto el énfasis y la defensa del consumidor es en este gobierno donde se han denunciado eventuales o presuntas colusiones de determinados mercados, es en este gobierno donde se ha puesto sobre la mesa bajar la tasa máxima convencional y no en los gobiernos de la concentración, ha sido en este gobierno en que se ha avanzado a través del CERNAC financiero para los efectos de dotar a todos y cada uno de los consumidores de información que pueda ser comparable y fidedigna y en este contexto nosotros queremos sostener que hay que seguir avanzando en las normas que nos permitan fortalecer al consumidor pero por otra parte también que sean capaces de asegurar la libre competencia particularmente en el mercado oligopólico. Contrario a las voces de sus pares que solicitan como solución real las penas de cárcel para quienes incurran en esta práctica, el senador del Partido Socialista Fulvio Rossi señaló que hay que reflexionar sobre este tema pues el mercado no resuelve todo y no cuida los intereses de las personas agregando que es partidario del uso racional de la cárcel más que seguir aportando al hacinamiento de ellas. Primero una reflexión sincera de darnos cuenta todos y como sociedad como país que el mercado no resuelve todos los problemas de la humanidad muy por el contrario un mercado desregulado sin un estado fuerte que proteja a la gente se transforma en un arma contra uno mismo nosotros hemos permitido una gran concentración económica y la concentración económica destruye la competencia si tú tienes en tres cadenas farmacéuticas el 95% del mercado si tú tienes tres grandes empresas de pollo productora distribuidora que concentran el 90 95% del mercado de la carne de pollo y eso pasa también en Walmart y Sencosud y vamos vamos a avanzar en todo al final la telefonía y falta que muera Corona que muera Johnson claro la Polar mira el problema que tiene y vamos a quedar con tres grandes multitiendas que concentren todo y finalmente ni siquiera las negociaciones que hagan con los proveedores se van a transformar en un beneficio del usuario un beneficio va a ser un menoscado para el proveedor para esa pequeña empresa que provee al supermercado por ejemplo y el supermercado se queda con lo que podría haberle llevado de beneficio al consumidor entonces requerimos de un estado más fuerte requerimos normas más estrictas requerimos más fiscalización y yo en ese sentido creo que el presidente hizo bien en crear un panel de expertos que justamente vea que está pasando en Chile con la competencia cuando uno se empieza a volver loco aquí como estamos todos con rabia con ira entonces pena del infierno pena de muerte entonces no mira es que el tema de fondo yo soy muy partidario del uso racional de la cárcel porque no seamos incoherentes acabamos de aprobar un proyecto que presenta el gobierno para el uso racional de la cárcel que en el fondo de alguna manera va en contra de lo que el gobierno plantea en campaña puertas giratorias más gente en las cárceles y se dieron cuenta que eso no era la solución del problema de la delincuencia tampoco entonces yo no creo que esa vaya a ser la solución por eso que yo creo que hay que asumir un rol más bien preventivo ahora las sanciones más duras para esta gente tienen que ir con otra cosa económica fundamentalmente sanciones económicas es como un médico como tú si un médico emite licencia fraudulenta la mejor manera es prohibirle emitir licencia un médico que no emite licencia tiene un gran problema económico te fijas o sea yo siento que la cárcel hay que reservarla para aquellas personas que representan justamente un peligro para la sociedad quizás más bien en el ámbito del físico porque si no vamos a tener la cárcel atiborrada de gente y eso no va a resolver el problema vamos a gastarnos plata en eso así que eso no creo que sea la solución yo soy enemigo de reaccionar frente a la coyuntura de manera fácil yo creo que hay que darle una vuelta más por eso que la discusión es más bien de fondo en tanto el legislador de la democracia cristiano Zainz Zavak señaló que la preocupación de la cámara alta debe estar centrada en que haya fiscalización y autorregulación para actuar en libre competencia agregando que hay que mejorar la legislación nuestro interés es que el libre mercado que nosotros estamos aplicando en nuestro país debe tener una regulación especial muy estricta pero además las personas que están participando en este sistema deben tener una autorregulación porque si no bueno el sistema no funciona y nosotros lo que queremos es que este sistema que creo que es bueno manteniendo los debidos resguardos y sobre todo que los actores deben actuar justamente actuando en una libre competencia y no poniéndose de acuerdo ni en los precios ni en los volúmenes de producción porque bueno si hay menos producción menos oferta por supuesto que los precios van a subir y si hay una mayor oferta por supuesto que la ciudadanía puede verse favorecida con menores precios yo creo que nosotros estamos atentos a esto hemos legislado las legislaciones yo creo que son las pertinentes si es que hay que hacerles algunas mejorías estamos ya no a hacerlo pero estamos muy atentos viendo lo que está pasando con estos casos que usted ya me ha señalado tanto en la parte avícola como también en las farmacias y en algunos otros ramas importantes de nuestra actividad del país desde los independientes el senador por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi sostuvo que nadie puede sorprenderse con este caso lamentable pero muy presente en nuestro país por años y que tiene indignado a un país completo la solución para él es que desde el Congreso deben preocuparse por defender los intereses de las personas y no de los grandes empresarios nadie podía asombrarle que haya colusión desgraciadamente que hayan cruces de intereses desgraciadamente que hayan al interior del propio Congreso no cierto personas que defienden sus propios intereses o intereses de quienes son muy cercanos a ellos cuando discutíamos incluso el tema de educación yo dije bueno que se inhabilite todo aquel senador o senadora que tenga relación con universidades eran varios los que debieron haberse levantado y haberse ido algunos no lo hicieron esto de la colusión no es nada nuevo desgraciadamente casi va junto con la condición de ser humano que bueno se coluden se reúnen se conciertan en torno a colocar determinadas situaciones que terminan beneficiando económicamente a ellos lo de los pollos último lo de la polar lo de las farmacias y todo esto es lo que tiene indignado a un país entero al mundo entero el abuso de ponernos este pie de plomo sobre nuestros cuerpos de todo el sistema económico de la banca del retail de los sistemas de AFP previsionales todo esto es lo que nos tiene hastiados nos tiene agotados y por eso es que hay una rebelión hay un cansancio un hastío de la ciudadanía fundamentalmente de una clase media que se siente abusada que se siente maltratada que se siente realmente que han sido objeto de abusos en condiciones fundamentalmente de valores de precios de contratos y todo esto hoy día se ha ido desmantelando gracias a que la gente se informa más gracias a que los propios medios se han encargado de tratar de desmantelar toda esta situación que se mantenía siempre muy oculta gracias a que existe mucho acceso hoy día a la información gracias a transparentar la información que se ha logrado en los últimos años etcétera que puede hacer el congreso fíjate que la respuesta es muy simple defender los intereses de la gente no seguir defendiendo los intereses de quienes son parte de estas grandes estructuras económicas finalmente el legislador de la unión demócrata independiente Jaime Orpiz se mostró abierto a perfeccionar la norma aunque reconoció que el existente sobre libre competencia es sólida y contundente perfeccionar la norma pero yo creo que la norma ha mostrado ser tremendamente eficaz para efectos de la investigación que realiza la Fiscalía Nacional Económica ahora toda norma es perfectible y yo creo que en esa línea perfectamente se puede ver a nivel del Senado pero creo que Chile ya tiene una una legislación bastante sólida en materia de libre competencia cuando precisamente se fortalecieron las facultades de la Fiscalía Nacional Económica y del propio Tribunal de la Libre Competencia el gobierno reafirmó en voz del ministro de Hacienda Felipe Larraín su preocupación y su compromiso con los consumidores ante esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica dicha entidad designó a Francisco Jacir como fiscal para que investigue si hubo delito entre las empresas productoras avícolas así concluimos este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado donde les dimos a conocer las opiniones de nuestros legisladores por los casos de colusión vividos en nuestro país uno de ellos el de los productores avícolas el de las farmacias el caso del precio de los pasajes de los buses interurbanos soy Jessica Soto Huerta gracias por habernos acompañado en este programa especial y siga junto a la programación que red de televisión del Senado ha preparado especialmente para usted